Melanie Rocher, una de las concursantes del reality show de Discovery Channel, Supervivencia al Desnudo, falleció a los 35 años luego de ser encontrada inconsciente en una habitación, pero lo peor fue cómo estaba en el lugar y su cuerpo. Dan informe preliminar de su muerte la madrugada de este 24 de julio, TMZ dio a conocer la noticia de que la participante de Naked and Afraid, o mejor conocido en México como Supervivencia al Desnudo, fue encontrada sin vida en una residencia de Prescott, Arizona, Punta Agencia del Universal. De acuerdo con el medio citado, en dicha casa trabajaba cuidando de los perros de los dueños de la propiedad. Rocher, de 35 años, concursó en dos temporadas del reality donde las y los participantes atraviesan una jornada en medio de la nada, sin ropa ni comida, Punta Agencia del Universal. Además, en el reality los participantes cuentan con muy pocos utensilios para sobrevivir en un ambiente hostil, rodeado de seres silvestres y sin agua que beber. Melanie Rocher concursó en Supervivencia al Desnudo durante 2013 y 2015, de acuerdo con el medio citado.